Hola que tal mi gente, soy su meteorólogo Francisco Holguín y aquí estoy en este viernes pidiéndole excusa porque en la tarde de ayer situaciones eléctricas no me permitieron generar el contenido de ayer en la tarde que yo sé que lo esperaban por las lluvias que se estuvieron generando en gran parte del país pero aquí estamos esperemos que esas lluvias de ayer no generaran daños sobre todo vida no se perdieran por esas lluvias las cosas materiales se pueden recuperar quiero decirle que hoy seguirá lloviendo que si usted después de esa jornada laboral se queda en algún lugar trate de ubicar su vehículo en un punto donde no se inunde porque hoy nuevamente seguirá lloviendo aquí en la capital en san perro de macorís en la romana en monteplata en la vega santiago de los caballeros seguirán las lluvias con algunas tormentas eléctricas pero vean ustedes cómo se ve el panorama en la imagen satelital ambiente de nubes sobre el caribe central en esta parte costera del caribe el suroeste se ve nubosidad algunas lluvias amanece en esta parte de monseñor no huel la vega sánchez ramírez en el norte se ve abundante nubosidad en la mañana de hoy el sistema frontal algo disminuido está en esta zona mejor definido de aquí hacia el norte ahora bien en esta parte aún queda esa energía ese aire un poquito frío que está llegando desde el norte pero por el sureste entonces aire cálido y húmedo esa combinación es perfecta para que nuevamente en la tarde de hoy no carguemos de energía y se generen fuertes precipitaciones por aquí en esta parte de la florida podemos observar el próximo sistema frontal que estará saliendo al atlántico y el domingo en la tarde y la madrugada del lunes y el día lunes ya estará aquí en el caribe central pero recuérdense que esos contenidos diariamente le va a dar seguimiento junto conmigo al comportamiento que va a tener ese sistema frontal mientras tanto vamos a concentrarnos en estas condiciones de hoy porque hoy siguen las lluvias aquí en república dominicana si ampliamos la imagen satelital observemos cuál es el panorama que tenemos en la mañana de hoy la amplio para que usted pueda observar la nubosidad que le menciono aquí en la parte costera del caribe en el suroeste donde amanecen algunas lluvias en san juan de la maguana esta madrugada estuvieron ocurriendo pero también aquí en santiago los caballeros puerto plata con algunas lluvias matutinas monseñor no vuel la vega sánchez ramírez san francisco un cielo nublado y con lluvias hoy en la mañana usted me va a reportar cuando esté observando este contenido si en la madrugada se estuvieron generando estas precipitaciones en la provincia de altagracia el cebo alto mayor un ambiente algo tranquilo hoy en la mañana pero también en la tarde se observa que vamos a tener precipitaciones en el este del país y ahí se puede ver la energía como se ve esa banda de nubosidad usted no puede verla a esta hora pero se observa que del sureste mire cuál es el movimiento de la nubosidad sin embargo en el atlántico mire cuál es este movimiento lo que indica que en esta zona una vaguada está presente aunque no muy bien definida y con el calentamiento la orografía todo esto va a jugar su papel y nuevamente en la tarde vamos a tener fuertes precipitaciones observemos la energía en la en el agua precipitable cómo se ve justo sobre el caribe central miren ustedes en esta parte caribeña en el noreste amanecemos cargado de energía aquí se puede ver bastante bien por dónde anda esa línea del sistema frontal y sobre puerto rico y república dominicana toda esta energía que cuando caliente esa columna de humedad que está hasta los 5.500 metros de altura cuando caliente en la parte cercana a la tierra va a poder tener una conducción y se van a generar estas grandes nubes tormentas eléctricas y fuertes aguaceros como lo vimos en el día de ayer y observen lo que estará pasando después del mediodía ambiente de fuertes precipitaciones para la zona del sur oeste del país san juan de la maguana elías piña pedernales aquí en barahona san jose de ocoa asua la parte de peralta para de las casas alguien de padre de las casas escribió que pedía lluvias pues ya se están comenzando a presentar los aguaceros en esa zona santiago de los caballeros en la parte alta de santiago san jose de las matas constanza jarabacoa se observa que el ambiente es de lluvias en santiago rodríguez la zona de monción estará lloviendo algunos sectores de valverde da jabón podrá presentar algunos chubascos monte cristi no se ve con condiciones al menos de lluvias en el día de hoy aunque ya le dije que para el domingo monte cristi si va a tener precipitaciones la vega la parte urbana también la parte alta constanza jarabacoa ya le mencioné aquí en monseñor nohuel todos sus municipios desde piedra blanca y toda esa parte del territorio de monseñor nohuel estará influenciado por fuertes aguaceros en el día de hoy villa altagracia algunos sectores también de banín y atentos aquí en la capital agarre el paraguas no lo deje porque en la tarde de hoy vuelven los fuertes aguaceros aquí al gran santo domingo san pero de macorís la romana monte plata estará lloviendo en sánchez ramírez san francisco de macorís en mana miraval la provincia espallar un ambiente de lluvias en el ceibato mayor también la provincia de altagracia se esperan unos que otros aguaceros sobre todo por esa energía que habrá en toda esta zona así que en el día de ayer un gran amigo me compartía desde sabana de la mar que se formaron seis tromba marina sólo vamos a compartir un contenido exclusivo con todas esas imágenes y lo vamos a hacer para esta tarde donde él como observador grabó para este canal esas trombas marinas que se formaron o sea que hay mucha inestabilidad en el territorio nacional y esas condiciones de tantas trombas marinas tornados que se pueden generar sólo se dan cuando hay mucha inestabilidad así que un ambiente de lluvias para el día de hoy en república dominicana también la isla del encanto en esta parte de mayagüez o más bien del centro hacia occidente de puerto rico para esta tarde se ven condiciones de lluvia así que para agua en mano y a tener precaución con las inundaciones urbanas que se estarán presentando pero es viernes y viene el fin de semana y yo quiero decirle a usted que para mañana sábado vamos a seguir con precipitaciones sólo tiene usted que observar cómo estar el viento un viento del sureste sobre nosotros actividad lluviosa nuevamente aquí en la capital o sea que llovió ayer lloverá hoy y mañana sábado seguirán las lluvias aquí en el gran santo domingo algunos sectores del noreste y del este de la república dominicana ya la línea noroeste zona fronteriza el suroeste para mañana sábado no se condiciones de grandes lluvias lo que sí estará haciendo es mucho calor el domingo atentos porque el viento cambia el sistema frontal bien fuerte por el atlántico ya le mencioné que estaría moviéndose por el atlántico y ya el domingo en la tarde atentos mi gente de monte cristi ustedes se van a enterar diariamente con los contenidos que hacemos pero ya a partir del mediodía del domingo la tarde noche madrugada del lunes miren lo que estará llegando a esta parte noroeste puerto plata por igual santiago de los caballeros lo que indica que vamos a finalizar el domingo con lluvias en el norte y bien temprano el lunes habrá precipitaciones pero recuerde que yo diariamente le estaré actualizando de estas condiciones meteorológicas que estarán presentes durante el fin de semana mientras tanto hoy lluvioso siguen las lluvias en el fin de semana y donde usted decida ir hágalo con mucha moderación la costa atlántica el mar estará un poquito picado pero usted pide orientación a la armada dominicana si tiene que sacar su frágil o pequeña embarcación en la parte costera del caribe las cosas estarán dentro de la normalidad esta tarde vuelvo con las condiciones meteorológicas dios mediante pero sígame en mis redes sociales ex antiguo twitter instagram porque cuando hay cierta dificultad para realizar un contenido como este le mantenemos actualizado en las redes sociales así que sígame porque de esa forma usted no pierde el hilo conductor con la información del tiempo buen viernes y buen fin de semana no